Música Desde la primera hasta lo nuevo de Intocable, eso es lo que la gente va a poder presenciar un buen repertorio, canciones que hicieron éxito, temas que a lo mejor fueron de sus favoritas del disco pero nunca se lanzaron en la radio, vamos a vivir un buen repertorio, poder estar haciendo lo que hacemos cada noche con un público, contar con un público y sobre todo hacer eso cada noche es increíble. Canciones buenas, es lo que es, vienen a escuchar sus canciones favoritas que han marcado algo en su vida, yo creo que eso es a lo que la gente viene, no hacemos un espectáculo de baile, no hacemos escuchar sus canciones. Es como cuando compras un boleto para Cirque du Soleil, no sabes si te va a gustar, compras el boleto más, tienes la opinión de salir de ahí y decirle a la persona a la que fuiste, ah no me gustó, pues todo por madre a mi gente. Pero eso es básicamente, estás pagando tú por un espectáculo, o sea no, imagínate tú que vas otra vez, vamos a poner de ejemplo a Cirque du Soleil, que es un circo y que tú empieces a gritar, no quiero ver el mago que saque el conejo del sombrero, es lo que viene a ver, o sea no, te van a vender su show, es lo mismo que hacemos nosotros, te vendemos el show, tipo obviamente tienes el derecho de opinar y decir me gustó, no me gustó, pero eso es. Muy bien, la verdad ha sido un año muy bueno, estamos ahorita de gira por Estados Unidos y ayer estuvimos interrumpiendo la gira, estuvimos aquí celebrando las fiestas patrias y bien, felices, todo, todo muy bien. Sacas una producción y muchas veces el público a veces no lo, no lo recibe a la primera, pero conforme pasa el tiempo entienden hacia dónde iba el grupo y yo creo que, que es como todo, empezaron unos fans, ahí está el camino se bajaron del carrito, subieron otros y así ha estado, ¿no? Y como te digo, al final de todo, yo creo que lo importante es poder hacer, por ejemplo, la arena, contar con tres fechas, quiere decir que todavía la gente está con nosotros. Eso no es divertente, eso no es disfrutarlo, yo creo que es más que nada eso, disfrutarlo, es venir, llegar, estar contento, vivirlo, eso es lo importante, ¿no? Y en esta ocasión es lo que vamos a hacer. Bueno, primero que nada estamos felices de estar de nuevo presentándonos aquí en la arena Monterrey, de hecho hoy se abrió otra fecha hoy, ¿no? O no, ¿cierto? Es correcto. Se abrió otra fecha hoy y estamos contentos, estamos felices, siempre lo he dicho, eso no lo damos por un hecho, es un logro increíble cada año ver cuando se llena la agenda de cuando sale lo de la arena Monterrey y contar con tres fechas, contar con el público, siempre es bonito. Y en esta ocasión, pues en eso estamos, estamos preparando todo lo que es el show, todo eso y espérenlo. Estamos felices, o sea, otra vez, si te puedes analizar, es más, siento hasta feo de que es como presunción, pero créanme que no es, pero trabajar dos horas, dos días a la semana, o sea, ¿de qué te puedes cansar, la verdad? O si alguien me preguntara, ya sé qué retirar, ¿retirar de qué realmente, no? Entonces, como te digo, es un lujo, es una, es algo bien bonito poder vivir de esto y seguir haciendo esto. Gracias. Gracias. Gracias.